La diputada destituida María Corina Machado rechazó que desde el Gobierno Nacional continúen vinculando dirigentes de oposición con casos de violencia en el país, como el más reciente del asesinato del parlamentario Robert Serra. Asimismo, condenó los videos difundidos este miércoles en la noche por el presidente Nicolás Maduro en relación a este hecho. Han acusado de terrorista, de homicida, de magnicida, de traición a la patria. Ahora esta farsa de anoche, señores, ¿cuál parte no entienden? No nos van a callar, a mí me cayeron a golpes, me impiden entrar a la Asamblea Nacional, me persiguen, me amenazan a los hijos. Ayer salió un nuevo rumor de un atentado, no nos van a callar. La declaración de anoche es una confesión por parte del régimen de Maduro en cuanto a su responsabilidad directa en la situación del descalabro social y de violencia que existe en el país. No solamente violó Nicolás Maduro el sumario, la constitución, los procedimientos legales, pero hizo alarde de la mentira, el cinismo y la infamia. Pero la realidad es que nadie le cree, nadie cree en la justicia, nadie cree en Maduro. La dirigente de 20 Venezuela compareció este jueves en calidad de testigo ante la Fiscalía 46 del Área Metropolitana de Caracas para rendir declaraciones por las agresiones que sufrió hace dos meses en Caricuado por supuestos grupos armados, mientras se encontraba en una asamblea de ciudadanos. He venido a rendir declaración en el Tribunal 46 a raíz de una denuncia que formulamos por un incidente terrible que tuvo lugar en Caricuado el pasado 30 de julio. Como todos ustedes saben, en el marco del Congreso Ciudadano, los vecinos del UD5 de Caricuado convocaron una asamblea de ciudadanos en la cual yo participé y fui invitada. En ese momento fuimos rodeados por un colectivo armado de la zona donde se bloqueó el acceso a la actividad, se impedía la salida de los vecinos y se agredió incluso a muchos de sus participantes. Y en mi caso fuimos rodeados y agredidos físicamente a mi vehículo, seriamente dañado y amenazas de muerte. Realmente fue una acción, insisto, de colectivos armados que tienen sometidos al terror permanente a esta zona, a esta comunidad de la ciudad. Lo que estamos viendo es un patrón, una campaña de generación de odio, que además hemos visto las manifestaciones en los últimos días, en sucesos que han conmocionado al país. Una campaña de odio que tiene 16 años, porque este ataque y esta persecución en mi contra tiene 16 años. Desde el primer día hemos estado alertando cuáles son las verdaderas motivaciones de este régimen. Machado reiteró que la lucha desde la alternativa democrática continuará siendo pacífica, pero firme. Considera que la transición en Venezuela es irreversible. Para ver TV Noticias, Alexandra Rubín.